El alcalde subrogante Bayron Armas y los concejales del GAT San Miguel de Urcuquí participaron en la sesión solemne al cumplirse los 147 años de parroquialización de Tumbaviro. Quiero agradecerles a todos quienes nos han colaborado, nos han apoyado y han estado presentes en todas estas actividades que hemos realizado. Gracias también a la Junta de Agua, a la Ingeniera Pineda, gracias por este apoyo, gracias a los presidentes de cada una de las comunidades, gracias a mis concejales, gracias a todos, gracias al señor Bayron Armas, quien también ha apoyado cada año, ha venido apoyando en muchas actividades, cómo no darles las gracias, cómo no decirles que les pague por ese apoyo personal que nos han obtenido durante estos tres años que hemos estado en este año. En el acto se rindió homenajes de reconocimiento a personajes destacados del lugar. Yo quiero agradecer pues primeramente a mi Dios por haberme dado esta fuerza, este ánimo para poder salir en el trabajo, para salir con mi familia adelante. Otra parte a mi madre, porque mi madre me enseñó a trabajar. De igual forma se realizó la inauguración del asfaltado del sector El Moro, acto que contó con la presencia del prefecto de Inmagura, Pablo Jurado. Como alcaldía de Urququí se han elaborado muchas obras. Como dice, hay una escasez de dinero por los diferentes conocimientos que tenemos de parte del gobierno, pero hay el compromiso de seguir trabajando por nuestra digna parroquia. Señores conmemorados, que es importante tener en nuestra parroquia, en mi parroquia, personas emprendedoras que están luchando por dar un mejor convenir y una mejor categoría aquí a nuestra digna parroquia. Renovar mi compromiso también como un morador más de la parroquia de Tumbo Amido, a seguirles apoyando en todos los emprendimientos y en todo lo que se vaya a ejecutar en nuestra parroquia. Y felicitaciones también por esto que es la culminación de la parroquia de 147 años de Tumbo Amido. Esperamos estar por muchos años más y comprometer con todo nuestro cariño por seguir luchando por esta digna parroquia. ¡Que viva Tumbo Amido! ¡Que viva Tumbo Amido! ¡Que viva Tumbo Amido! ¡Que viva Tumbo Amido!